El 29 de julio es el Día Internacional de las Alitas. Si bien es cierto que este plato no pertenece al repertorio de la alta gastronomía culinaria, es ampliamente reconocido en varias partes del mundo. Es uno de los platos estrella de bares, restaurantes y algunos establecimientos de comida rápida. Se estima que la celebración este día se originó en un restaurante de Nueva York, debido a un error en un pedido de entrega. Pues se habría preparado un plato con alitas de pollo fritas cubiertas con salsa picante, que se hizo tan popular, que el alcalde de la ciudad de Buffalo en Estados Unidos habría declarado el 29 de julio de 1977 como el Día Nacional de las Alitas. Hoy en día existen un sinfín de recetas y variedades para preparar y degustar este delicioso plato. Fritas, empanadas, picantes, barbecue, ahumadas, no hay límites. Si bien es cierto que es un plato sencillo, las alitas de pollo son una delicia, reconocidas y amadas por casi todo el mundo. ¡Gracias!